Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milu y vamos a divertirnos un rato con Mario and Rabbids. Estamos aquí ya preparaditos, vamos a bajar y vamos a enfrentarnos al monstruito de abajo antes de meternos ahí. Vale, vamos a ir limpiando la parte de abajo, luego saldrá. Pero bueno, si podemos ir limpiando cositas, pues limpiamos cositas. Cogemos moneditas y vamos a enfrentarnos a este. Vale, perfecto. Y veo un cuadrado grande ahí en el fondo, así que puede que tengamos suerte y descubramos un nuevo pasadizo o algo así. Uno, dos, tres, cuatro. Vale, vamos a analizar a estos. Estos... Débil contra el lodo, resistente a descarga. Da un gran salto para aterrizar sobre sus rivales. Tiene movimiento... Vale. Y de vida, ¿qué? No puedo... Ah, 290. Hombre, pues... No quiero curar a Mario, así que voy a usar a Luigi. Vamos a usar a Luigi. Está curado Luigi, así que... Perfecto. Y... No me interesa que se me acerquen... Yo creo que estamos bien con estos. Sí, yo creo que estamos bien. Simplemente, a lo mejor, los Spark podemos poner... Ups, me voy. Aleja a los enemigos al alcance de... Vale. Este ataque de congelación... Ya tengo... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Vale. El rosita no. El rosita no. Vale. Congelación... Hombre, pues puede... Todos los ataques... De armas están cargados con un super efecto de congelación. Inflige 120% de daño. Hombre, pues me puede interesar que no se me acerquen. Puede ser interesante. Y el de quemadura... Pero si podemos... Mejorar este. Vale. Una cuestión... Sube de nivel a una Spark automáticamente. No me interesa. Gastarlo con los que tienen poco nivel. Cuando ya lleguen a nivel 10, tal, que me cueste muchísimo... Cien por cien seguro, se lo subo. Y lo que os digo. No hay que subir por subir. Hay que subir con cabeza... A... A los Spark. Porque llegará un momento en el que... O farmeamos mucho... O... No vamos a tener... De esto. A ver... A ver... ¿Hasta dónde llega Peach? Hasta aquí. Peach... Peach, peach, peach... Hasta aquí. Si me puedo cargar. No llego al de arriba. Pero ojito, eh. Que me cargo a tres. Esto es la bomba. Súper eficaz. 103. Es... Zasca la trasca, eh. Súper sencillo esto, eh. ¿Con qué le haré más daño? Yo creo que con Peach... Le hago más daño. Acelerón. Más esto. Fuera. Rabbit Luigi. Está rotísimo. Entre que golpea a varios. Y encima tiene el... El tóxico este. Que golpea también... A varios. Y le deja el venenito. Está muy roto, eh. Está muy roto, la verdad. Ascoridad. Soy nivel 11 ya. Ascoridad al pie de la montaña. Vamos a ir eliminando lo que tenemos aquí abajo. Lo que nos vamos encontrando. Y así hacemos ya la barribe. Y luego si nos toca volver, bueno, pues mala suerte. Hay que derrotar los ojos. Vale. Están ocultos. Uno, dos. Tres. Cuatro, cinco. Y estos son como los otros. Débil al fuego. Vale. Quito a Luigi. O cambio a Luigi. Y le pongo el de fuego. Vamos a poner a Luigi el de fuego. Sí. Yo creo que Luigi el de fuego. Puede estar bien. Vamos a ir con estos. ¿Se les puede hacer? No se les puede hacer. Vale. Mato a dos con este. Así, tal cual. Pero si me acerco por aquí, ¿les alcanza? No les alcanza. Vamos a matar ya a... Uf, es que me interesa... Saltar con Ravid. Una barbaridad, eh. Vale. 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 Porque mato a un ojo Les daño a estos Tengo otro acelerón Lo que no entiendo es por qué no hizo el segundo Y mato a un tercero Le doy al ojo Perfecto Tengo el escudo No tengo manera de golpearles Con Peach Daño A ese No Vale, desde aquí sí Vamos con Luigi A saltar Y si se mueven A ver, los ojos es lo de menos Vamos a intentar matar a unos Vale Y ahora con No, aquí no le doy Pero desde aquí sí Y desde aquí Vale Muerto Me encargo de estos dos Vamos con Peach Cero Ahora sí Buf Vale Vamos con Luigi Primero Ay, qué burro Bueno Bueno, al menos me protejo Le matamos Y con un poco de suerte Le quema el otro también Se mueve Se queda expuesto Con Luigi hemos terminado Guay Y mato a todos los de aquí arriba Fua, qué espectáculo Espectáculo De jugada Pues Me falta matar a este No sé yo de dónde estoy mejor Si estoy mejor cubierto aquí Lo que sé es que le mato Por si las Flies Vamos a activarnos esto Yo creo que no me atacarán a la Peach Pero bueno Por si acaso Vamos a darle Y ya está, ¿no? No puedo hacer nada más Ya está Confirmamos Pues sí Me ataca Que no te llega, amigo Que no te llega Vale De aquí golpeo esto Bueno Por aquí golpearía Esto Y mataría a ambos Algo es algo Y con Luigi Necesito Necesito Que Rabbit Luigi Se quede aquí Aquí No llego Un poquito por aquí Ahí Pues le vamos a dar Le vamos a dar Y Peach Hasta No llega hasta ahí Vamos a disparar primero Con Rabbit Peach Matamos al loco Y no rompo la defensa Pensé que a lo mejor rompía la defensa Pero se ve que no Y no llego Vale Pues esto ya es La lotería De a quién quieran Disparar Esto ya es la lotería De a ver quién quieren disparar A Peach Y a Peach Y a Peach Bueno No me la llegan a matar Abren eso Ahora de aquí Simplemente activamos esto A ver Si puedo matarles Si puedo matarles Recibo más De esto Entonces Me compensa Vamos a dispararle a este Pues mata a los dos Y mira Ya está Conseguimos la batallita Bastante dañados Pensé que iba más sobrado La verdad Tengo que decirlo Pensé que podría ir más sobrado Pero bueno No está mal No está mal Tenemos moneditas de sobra Podemos recuperar A nuestros héroes Y si no Se farmean Vale Vale Genial Mira Tenemos esto por aquí Que no lo había visto Así que Estupendo Y maravilloso Camino hacia la montaña Mascarada No he visto nada más Con lo que interactuar Tenemos ahí Lo de las moneditas Rojas Rojas Claro Que visteis allí El fondo El circulito Vamos a ir por aquí Vamos a meternos En En la montaña Entramos en esto primero Y ahora decidimos Si ir para atrás O no Yo creo que aquí Habrá bastantes Cositas Tío No sé por qué Uy Le he dado No puedo girar la cámara Le he dado un poco Por No sé por qué 1800 moneditas Bastante Bastante pudiente No sé por qué No sé por qué Hay como sensación De De barco Tío Como que Como la cámara Que Me da la impresión De que tambalea Vale Eso para subir Vamos a darle Porque tengo que subir Por esta La herramienta Adecuada Para el trabajo Adecuado Por algo Héroes Si vosotros Pues vale Cariñín Este cariñín De rabbit Que nos habla muy bien No llego ahí Entramos por aquí Salimos por acá Desplegamos por aquí Y a ver Antes de salir Solo moneditas Bueno No me voy a quejar Porque me sirven Para curar Pero no Porque realmente Sea lo que necesito Curaccione Que voy a necesitar Perfectamente Un Toad Dos Toad Debería haber cogido Un abrigo Quería presumir De modelito Y toad Hacer un muñeco De nieve Con este tiempo Es muy peligroso Y si me atasco No veo nada Vamos a ir por aquí No puedo ir por aquí Mira veo Tubería azul Toma acelerón Vale Hago esta batallita Y dejo el vídeo Por aquí Yo creo Tiene pinta de larga Tiene pinta de larga Esta Vamos allá Derrótalos a todos Veo solo un grandullón Y luego todos Boom Baps Boom Baps Solo hay un grandullón Buf Es que pitch Pitch Lo muevo ahí Puede sobrevivir Vamos a cambiar El equipo Venga Vamos a quitar A pitch Por edge Y a Luigi Pues solo me queda Raditz pitch No hace mucho daño Vamos a por los sparks Y Buf Aceleró en descarga Tengo que intentar lanzarle Desde abajo Vamos allá No es que Ves Ay Vamos a hacerle esto Vale A ver Es que Es que Esos son los más fáciles Entonces Entramos por aquí Habilitamos esto Y esto muere Que es lo que yo Venía buscando Pero que perro Me viene a mí A quemar Y me congela Me congela Esos Me da Igual Y ya estaría De larga nada Ya estaría Bravo Batalla Superada Moneditas No me he fijado En la experiencia Yo creo que no hemos subido De nivel No debería Nivel 11 todavía No hemos hecho Gran cosa Por aquí todavía No podemos ir Aquí se podrá ver A los rabbit Ahí En el barco Bueno Pues yo creo que por aquí Está bastante bien Podemos bajar por aquí Tiene muchas entradas La montaña Vamos a agitar esto Vale Me ha dado un bloque Perfecto Bueno Pues Creo que voy a entrar Por la de abajo Vale Vamos a ir viendo La de abajo Lo vamos a ir dejando Por aquí Espero que el vídeo Os haya gustado Que os hayáis divertido Que os hayáis entretenido Y nada Una vez llegados Hasta este punto Solo espero que me recomendéis A vuestros amigos Y vamos a vuestros enemigos Espero veros pronto En el siguiente vídeo No me falléis No me falléis No me falléis